Todo haría, lo haría, yo haría Soy de mi nombre, no soy de un grupo Solo pertenezco al lugar que ocupo Habrá avanzado el que supo Entender por qué recreo el café es el momento Sento de estupor, escupo como se hace en Shanghai Sabe medio mundo, vaya, sé lo que hagáis Primo y no pregunto ni how ni why Amigos hacen maravillas en tablero a guy Solo gano lo que me dispongo a perder Y hace en el colegio, y hace en mi taller Papanatas será aquel que vea a una mujer Moverse en la calle en verano al atardecer Música en la mente se vuelve Tu derrota para otra Gente para ti es como jugar a la pelota Mina de echar las botas, de echar las zapatillas Pantinas con calcetines a la moda la chiquilla Muévete en la silla, frente a tu pantalla Listo a las 10 de la mañana para la batalla El que piensa, calla y habla para sí Amor, voy a hacer lo que sea por ti Que soy de mi nombre, no soy de un grupo Solo pertenezco al lugar que ocupo Habrá avanzado el que supo Entender por qué recreo el café es el momento Sento de estupor